Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Brenda García. En este video número 7 abordaré el tema dictado rítmico. Bueno, a continuación trabajaremos con un compás de cuatro cuartos y añadiremos a las figuras que ya conocemos, las figuras de dieciséisavos. A continuación ejecutaré el ejercicio y posteriormente tendrán dos opciones A y B. Ustedes eligen la correcta y la escriben en su cuaderno. Ejecuto. Muy bien, como pueden ver aquí tienen la respuesta, está la opción A o está la opción B. Ustedes elijan la que es correcta y la anotan en su cuaderno. Muy bien, seguimos con el ejercicio número 2. Escuchen atentos para que puedan elegir la respuesta correcta. Ejecuto. Muy bien, aquí están sus opciones A o B. Elijan la que crean que es la correcta. Muy bien, ahora vamos con el ejercicio número 3. Ejecuto. Ejecuto. Muy bien, aquí tienen las respuestas A o B. Elijan la que es correcta. Muy bien, nada más para terminar, decirles que cuando anoten la respuesta, ya sea A o B, quiero que también transcriban el ejercicio completo. No solamente que sea la letra, sino el ejercicio en sí. Les sirve también para practicar la escritura musical. Bueno, nos vemos en el siguiente video.